Hola gente, bueno antes de nada quería pedir dos disculpas porque como veis llevo un trancazo de cojones y orejitas bueno, si, ya, se me ha ido, eso es la fiebre que me hace delirar bueno, el libro que os quiero presentar hoy es este, es un libro de Emilio Welsa como podéis observar y no os puedo decir exactamente la fecha exacta de su publicación porque como podéis ver por el ejemplar de prensa aún falta la portada entonces se sospecha que la portada va a estar en un par de semanas o así pero bueno, no os quiero dar ninguna información definitiva porque desconozco realmente cuando va a estar presentable la edición si que os puedo decir que se va a publicar en Llegames y que el primer tomo de esta trilogía Biopunk ahora entraremos sobre eso, estará hecha en una especie de edición de lujo con páginas importadas de Italia y tal y tendrá un precio de unos 30 euros, vale entonces, bueno, este libro es un libro muy peculiar es, sí, o sea, así de blanco se queda uno cuando tiene que reseñarlo Emilio, vaya gracia me has hecho la verdad es que no os exagero, hice aquí como unas notas ya sé que no se escribe en los libros, es que empecé a escribirlo en el punto del libro pero me quedé sin espacio porque dices, Dios mío hay muchas cosas que os quiero contar de este libro os recuerdo que este es el ejemplar de prensa, que falta la portada y tal pero mira, lo que voy a hacer primero es explicaros que tiene 271 páginas o 277 y bueno, os voy a leer un poquito el resumen de la contraportada y cuatro cositas más un carrusel trepidante de ciencia ficción biopank el alarde imaginativo más sugerente de Emilio Hueso es una edad de olla, pero lo puedes leer a varias escalas de edad de olla o lo puedes aprofundizar un poquito más esta es la historia de una búsqueda más allá del ocaso que arranca con el canto de los caracoles entre huertos surcados por escarabajos de tiro que deja atrás los establos de libélulas y refugios de tormenta los templos de los animistas y los círculos de dólmenes de los astrólogos y que se adentra por los laberintos del hielo 7 y bosques de lecho plagados de arañas gigantes es la historia de un viaje desquiciado en busca de respuestas a preguntas que nadie comprende hasta el final de las tierras en las que nunca sale el sol somos un grupo pequeño mi señora y su brujo un frágido ventriloquo mi babosa mis espadas y yo mismo y cargamos el peso del mundo en los hombros la simbiosis como posible motor evolutivo es el gran descubrimiento implícito en transgrescular la última propuesta narrativa de Emilio Hueso y la primera entrega de una trilogía de ciencia ficción en la que pone en evidencia la visión endocentrista del mundo que tienen los humanos asilvestrados Hueso abraza el formato de una what movie y en medio de una narración pirotécnica se sirve de sus personajes para mostrar diferentes estructuras sociales de explotación y denunciar los procesos de adoctrinamiento y supervivencia sobre los que se asientan sus personalidades una nueva y espectacular novela del autor de Zenital Esta noche arderá al cielo y extraños eones bueno, ¿qué os puedo decir? lo que os decía una de las impresiones más prevalentes que yo tuve al empezar a leer el libro que se mantuvo hasta el final es de que este libro tiene muchas capas, muchas lecturas lo podemos leer en una lectura muy sencilla muy fácil, sin profundizar en él y lo podemos ver como una neta de olla magistral luego podemos excavar un poquito más en esa superficie que se nos muestra y podemos profundizar bajo el hielo 7 famoso del libro un montón y podemos ver que efectivamente como dice el resumen Emilio está denunciando un montón de cosas en este libro sobre estructuras sociales sobre lo que los adoctrinamientos hace a la hora de amoblar cabezas o incluso de comerlas nos presenta varias cosas yo particularmente si te lees el resumillo aquí de los caracoles que cantan y todo esto pues no te enteras de nada pero más o menos el libro viene sin hacer muchos spoilers viene a ser como una especie de libro de aventuras en la que se nos presenta un personaje de un alguacil que va con una babosa al lado la babosa viene a ser un simbionte y bueno, este personaje cuando lo conocemos va montando a su libélula y sí, libélulas gigantes estamos en un mundo en donde los caracoles son gigantes las libélulas las podemos montar o sea, imaginaos qué tamaño tienen o sea, es un mundo nuevo por decirlo así y bueno, nos encontramos a este personaje que sale persiguiendo a un genete que va montado encima de una serpiente y lo persigue a lo que sería una visión del fin del mundo entonces cuando vuelve a casa por decirlo así él es el alguacil de una ciudad la regidora le explica que esa persona que ha huido se ha llevado una reliquía de los antiguos una especie de cristal con unas propiedades y tal y que deben recuperarlo porque el gobernador piensa que han sido ellos mismos quienes han robado este artilugio para venderlo en el mercado negro entonces, pues estos personajes estaban variopintos como son esta regidora que es una persona que sus simbiontes son caracol y que las antenas del caracol y su sistema nervioso pues va implantado en la cabeza digamos es el futuro, ¿no? de este mundo, digamos y un astrólogo con su respectivo caracol en la cabeza y el que lleva una bagusa porque su aducinamiento sus creencias no le permiten tener caracoles a esto volveremos un poquito luego y deciden, pues emprender este viaje a donde nunca nadie más ha llegado a lo Enterprise para recuperar ese artilugio y traerlo de vuelta y por el camino pues se van encontrando con más criaturas y personajillos como ellos y nos van descubriendo un mundo muy curioso voy a intentar seguir un poquito mis notas de aquí detrás porque, como os he dicho este libro toca muchísimas, muchísimas cosas yo cuando me empecé a dar cuenta de que era un libro que critica es cuando, por ejemplo al principio cuando sucede esto de la libélula que se va persiguiendo a la serpiente voladora y tal y dices, vaya ira de olla pero entonces llega el momento en que la figura del astrólogo nos presenta un dibujo en donde la tierra como la creen la tierra el territorio en el que viven esas personas pues no la llega a definir nunca como tierra como nuestra tierra digamos con mayúscula se cree plana y dices uy y el astrólogo que es una persona pues más culta la plantea como redonda y aquí yo ya empecé a pensar este hombre está dando aquí otra vuelta de tuerca y efectivamente pienso que es así porque cuando la regidora le dice que tienen que surgir que unirse e ir a buscar ese artilugio porque el gobernador sospecha que ellos lo han robado se nos plantea también que tienen miedo del pueblo porque es un pueblo que no se queda encerrado en sus casas o en sus templos o en sus quehaceres y no se entretiene con teatros o con actividades cotidianas sino que cuando creen que un gobierno les está robando o les está quitando derechos o algo es un pueblo que se alza y apalea ese gobierno entonces este ya fue otra vuelta de tuerca que dije uy cállate que Emilio Hueso ha hecho una novela a capas con varias profundidades puedes quedarte con las serpientes voladoras o puedes ver realmente esa crítica que hay detrás también hay un fragmento en donde se hacen alegorías a la guerra esta química de los aviones que no se sabe bien si sí o si no pero el caso es que si miráis al cielo hay unas estelas que quedan al paso de aviones que no deberían permanecer tanto tiempo ni ser del modo en que son y se habla un poquito también en un momento de la guerra química y bueno tenemos la figura sí estoy consultando mis notas del alguacil entonces la figura del alguacil me pareció muy me llamó muchísimo la atención porque vienen de una especie de monjes guerreros cuando vamos leyendo vamos viendo que son técnicas de bushido y cosas así lo que lo que practica y que bueno son eunucos les castran cuando entran al servicio ¿por qué hacen eso? hacen eso porque por ejemplo no quieren que esas personas acaben teniendo una familia o personas que les importen porque no quieren que luchen por esas personas y esas creencias quieren que luchen por ellos por lo que ellos piden entonces la manera más rápida de hacer que una persona no luche por otras personas es quitarle la posibilidad de que se implique con otras personas o de que procre también me parece muy interesante el hecho que cuando estas personas pues ya han vivido muchas guerras y llegan a un momento en que sus cerebros ya no pueden más les retiran los convierten en aguaciles o cualquier otro cargo civil que pueda aparecer en ese momento y me llamó muchísimo la atención hay momentos en la lectura en que te hace pensar el libro muchísimo hay un trozo por ejemplo en que el astrólogo se pone a pensar de dónde vienen ellos ¿no? porque durante el libro nos hablan de los antiguos volverá esto más tarde y entonces bueno el astrólogo se encuentra mirándose alrededor a esos caracoles gigantes a esas babosas gigantes o lugas gigantes y se encuentra pensando que ellos son vertebrados viviendo en un mundo de invertebrados ¿no? y que ¿de dónde han salido ellos? acaso no son ellos un experimento de los antiguos entonces me acuerdo que el aguacil se ríe ¿no? como decir si ahora me dirás que la respuesta está en las estrellas ¿no? y el astrólogo le dice que sí ¿no? y entonces eso te hace pensar también en el tema de la evolución humana ¿no? de esas células que se unieron en una simbiosis se convirtieron en una meba esa meba que sale del agua y esa evolución que nos lleva al ser humano ¿no? estaba Emilio hablando de esa evolución estaba hablando de otro tipo de evolución o sea yo siempre he pensado que por ejemplo si existiera un dios es mi opinión personal pues que a lo mejor sí hubiera un extraterrestre que nos puso aquí a ver qué pasaba ¿no? entonces me gustó ver este tipo de reflexiones ¿no? que nos plantea acerca del tema de los antiguos supongo que cada persona podrá extraer su propia conclusión pero es una civilización de la cual quedan rastros rastros que a lo mejor nos pueden parecer familiares y bueno no sé somos nosotros son otras personas quienes son realmente ¿no? estos antiguos una de las cosas que me llamó muchísimo la atención al leer el libro es que ningún personaje tiene un nombre propio son el alguacil la regidora o sea sus cargos se capitaliza la primera letra y ellos son sus cargos o sea estamos eliminando el individualismo en este libro es algo que también se observa con el tema de los caracoles simbióticos ¿no? o sea estos simbiontes que la gente lleva en la cabeza pues pasan información hacen que las personas estén conectadas con todo el mundo es una especie de globalización les facilitan información es como un servicio de email también para que me entiendáis o sea entonces hay gente que defiende esta simbiosis ¿no? de que llega este momento en que pues tú te haces como con unos agujeritos en el cráneo y llega el caracol y te medio posee y es la idea que mucha gente busca y hay gente como el alguacil pues que no llevan la babosa en el hombro porque su tradición su cultura su doctrinamiento le dice que no está bien dejar que otros animales piensen por ti y que tus decisiones son tus propias y la babosa lo que hace es como encaminarlo y ayudarle pero no es una simbiosis tan profunda como la de los caracoles que actúan directamente sobre el cerebro de las personas eso también me llamó muchísimo la atención porque me recuerda como si estuvieran conectados entre sí en una red me recuerda un poquito a esa película del robot ¿cómo se llamaba? el robot jardinero o algo así ¿sabéis lo que os quiero decir? que estamos todos interconectados entre nosotros no sé si es una crítica de la internet o que a mí me llevó a pensar en eso pete a saber porque no es algo en lo que Emilio se llegue al menos en este libro a posicionar Emilio y yo tenemos unas maneras de pensar muy similares en cuanto a sociedad el hombre como monstruo y en este libro también se encuentran muchas críticas a ese tipo de cosas como los ideales de belleza tanto masculinos femeninos que hay unos ideales de belleza que además es como muy absurdo porque cada época ha tenido los suyos a esa llevan las mujeres gorditas a esa llevan las mujeres flacas altas, a la bajas poco pecho mucho pecho hombres tal hombres cual y como que las sociedades tienen que adaptar y la cirugía estética y los maquillajes y al final esa persona que queda ya no es bella es como un trozo de plástico es un retoque es muy triste hay una frase en el libro que dice me dieron lástima tanta gente tan poca humanidad dices ole tus cojones ay perdón no sé hay muchas críticas a la sociedad actual hay por ejemplo la prostitución en la cual estos simpillantes que decíamos controlan perfectamente el cuerpo de las prostituidas y me hizo pensar a lo mejor Emilio no iba por aquí pero yo pensé en la trata de blancas porque son mujeres que no tienen ninguna decisión y ningún control sobre su cuerpo sino que el simbionte por sí mismo piensa actúa y las domina completamente es muy curioso porque también se nos plantea esas diferencias de doctrinas la regidora desde muy joven ha querido tener un caracol en la cabeza verse hay una tendencia o como queríamos llamar que son las animistas que contra más caracoles tengamos mejor contra más simbiosis mejor porque así evolucionamos al siguiente estado a lo techo de Akira o algo así quizás y luego tenemos personajes como el alguacil que aún cree que es el ser humano que tiene que pensar por sí mismo y luego tenemos el astrólogo que busca las especificaciones lógicas de dónde venimos a dónde vamos las estrellas nos encontraremos con un viajero nos encontramos con muchas cosas muy interesantes en este libro yo pienso que pese a que os pueda parecer una idea de olla esto de ir al fin del mundo con caracoles en las cabezas montando insectos gigantes no os quedéis en eso quedados en que es un libro que está criticando muchísimas capas de la sociedad este aburramiento de las personas este juzgar al mundo a través de nuestros ojos de es que como tú eres diferente eres malo es que lo bueno es lo que a mí me han enseñado hay muchas cosas así o sea quedaros con con ese mensaje y si quedaros también con la edad de olla que es el libro porque hay trozos realmente que es que te descojonas riendo porque yo pienso que es un personaje a la hora de escribir os quería leer una pequeña página una pequeña página es más que una pequeña página pero si no queréis spoilers pues me podéis parar aquí que os diré que realmente yo es un libro que os recomiendo muchísimo se lee súper fácil y y si queréis si os prestáis a eso es un libro que os va a hacer pensar os va a hacer analizar como dice exactamente aquí nos muestra las diferentes estructuras sociales de explotación y denuncia los procesos de adoctrinamiento y supervivencia sobre los que se asientan las personalidades de los personajes que ponen el libro encontraremos peleas como ya os he dicho porque el astrólogo define unas ideas el algoacil defiende detrás la regidora quiere llegar a ser un animista y quiere que los bichos pues la posean completamente y cada uno de ellos va a defender su postura como esta es la postura universal me recuerda mucho a lo mejor al mundo actual que a veces no salimos de nosotros mismos o cuando digo nosotros mismos me refiero a niveles culturales a lo mejor no queremos ver más allá esta es nuestra doctrina esto es lo que queremos y ahí nos encerramos esa es la excusa me ha gustado muchísimo yo pienso que es un libro que os hace pensar vale muchísimo la pena leerlo a la gente que ya conozca a Emilio y que le guste es más Emilio Emilio con una voz nueva una narrativa increíble y es una cosa genial la gente que no lo haya leído nunca lo animo a leer porque es todo un personaje de la literatura tiene varios premios antes de leeros la página que os he dicho os voy a leer un poquito su biografía que está aquí detrás del libro es un individuo un personajillo que nació en Castellón y bueno su vida personal me voy a saltar un poquito si la queréis hacéis una pausa y la leéis pero sí que os voy a leer que es miembro fundador de la asociación Nocte empezó a publicar a caballo entre el realismo sucio y el género fantástico se estrenó en el formato largo con Noche cerrada que se publicó en el 2007 en Berbi Gracia Diástole en el 2011 Cenital en el 2012 y mi favorita hasta la fecha esta noche arderá al cielo en 2013 que fueron todas publicadas en Salto de Gracia estas las consagraron como uno de los valores más firmes de la ciencia ficción española doy fe este tío es un genio las dos últimas B.A.C. Cenital y Esta noche arderá al cielo ganaron el premio Celsius de la semana negra de Gijón en el 2014 inauguró la colección Insomnia de Valdemar con Extraños Eones una novela escrita a los mitos de Zulu que resultó ganadora a su brez del premio Nocte la recopilación Ahora intenta dormir que se publicó en Valdemar en el 2015 reúne sus principales relatos hasta la fecha y en la actualidad está escribiendo esta trilogia Biopunk Los ojos bizcos del sol y esta es la primera entrega y es el sencillo nombre Transcrepuscular bueno pues eso os recomiendo mucho la lectura quien no quiera saber nada del libro pues ya puede parar el vídeo y quien quiera ver este par de paginitas que os voy a leer que os va a dar una idea más o menos del libro pues me seguís aguantando el rollo un poquito más a ver os miramos por encima del hombro o mal porque perdisteis o ganasteis una guerra de hace mucho os consideramos escoria por como vivís y nosotros lo vivimos peor queremos convertirnos en animales nosotros pensamos que vosotros sois animales nosotros al menos somos justos con los demás pues somos todo espíritu y ciencia y esencia mientras que vosotros sois unos ignorantes porque no sabéis lo mismo que nosotros ni entendéis el mundo igual falacias las civilizaciones tejían mil falacias entre ellas y lo mismo pasaba con los colectivos elitistas como el que me había formado a mí o el del astrólogo los mineros sabían cómo era la gloria y el universo algo enorme que bullía en lo más alto del cielo jamás a nuestro alcance me acudí en recuerdos de la academia de las charlas sobre política mientras aguantábamos muchas horas caracol inmóviles o balanceándonos poco y muy despacio manteniendo una guardia de lucha sin armas una postura despatarrada y abierta con los puños en alto y un vaso de agua en cada rodilla en el patio de un dojo a una temperatura que lava los caracoles y dejaba que mil tormentas secundarias nos atravesaran lo mismo que el hambre y la flojera una estación estática nos hacían demostrar que éramos duros con las artes marciales internas y psicológicas nos machacaban con posturas demenciales que debíamos sostener como si fuéramos atletas de piedra mientras explicaban cómo debíamos mirar un mundo que todavía no habíamos visto hubo una época en la que nos repetían versos cortos sobre la incapacidad de los pueblos de reconocer los errores y su obsesión por los de los países vecinos recalcar la diferencia de ella hacer ciencia recuerdo de memoria citas de cómo los hombres se pelean por peculiaridades culturales tierras baldías y cómo los monjes debemos mantenernos impasibles e indiferentes ante las luchas mundanales y al afán de mostrar su prioridad en lo que no tenga que ver con las armas aquellos días comprendía al fin que una cosmogonía como la que nos inculcaban en el templo es propia de ignorantes o de quienes jamás han intuido ni por asomo cómo se ven las diferencias entre los países cuando arramban contigo y te someten al menos los templos los comprendían y estudiaban a su manera todos los hombres están solos en su mundo interior decían los monjes nada salvo los abyectos caracoles puede entrar en la intimidad del pensamiento de los hombres nos decían pero cuando un grupo de hombres consigue pensar como uno solo alcanza sus mayores logros añadían mientras levantaban el templo con nosotros el templo siempre estaba en obra en obras siempre crecía bueno es un poquito esa idea para mí este fragmento es un pensamiento del algoacil ante una situación que ya veréis cuando leáis el libro porque debéis leerlo para mí es un poquito el resumen de este libro ¿no? ok ¡Gracias!